Música Bienvenidos al canal de Paradis Fonda Después de un tiempo de no grabar recetas Pues voy a grabar alguna más Y vamos a empezar hoy con unas codornices Codornices con verduras Empezamos por poner un poquito de aceite en la cacerola Y las voy a rehogar Le pongo la sal Las codornices os las dan así Como las veis vienen limpias de la tienda Yo aquí pues le puse así un poquito las patitas para dentro Y le metéis un poquito de sal por dentro Y otros un poquito por fuera Y vienen muy limpitas Tal cual Ya lo veis Un poquito de sal Esta patita se ha escapado Y las vamos a rehogar Y ahora le vamos a poner las verduras Vamos a soltarlas aquí Que ahí se sofríe un poco Y ahora pues vamos a ir preparando las verduras Bueno las tenemos preparadas Cebolla Pimiento Un ajito Aunque Una zanahoria O dos como os guste Y yo le voy a poner hoy Boniato Esto que le llamo boniato Pues vamos a ponerlas pues vamos a ver Tiene se doran un poquito y estos dos platos que cuando a veces tienen que tirar una parte pues quedan hechos quedan reposados todos los minutos es bueno que reposen un ratito no, no cometo donde tiene no necesito ser mi querida siempre dejar los mismos un poco reposados los dejo relojando un ratito y ahora vuelvo a comer bueno, pues como veis ya están doradas entonces voy a empezar a ponerle los primeros las cebollas que se dore ahí con ellos yo normal pongo una cacerola para que se den un poco sueltas porque así te veo la mejor la verdura la cebolla la cebolla la cebolla también para que se den un poco sueltas para que se den un poco sueltas que bueno pueden hacer asado pueden hacer así también en esta olla la cebolla Y la zanahoria. Le voy a poner un poquito de sal a las verduras. Es decir, que así suda. Y ahora mientras tanto le voy a echar un perejil. Que no tengo fresco. Cuando tengo fresco, que como sea. Y un poquito de pimienta. Para alegrar un poco de sal. Dale, dale. Seguimos de aquí. Me acaban de dar cuenta que faltaba un tomatito. Si queréis lo que la hay. Porque luego toda esta verdura se pone en el hilo. Entonces ya lo estoy quedando. Y esto le va muy bien también para la casita. Ya se está haciendo separado. Y miren como huele. Es impresionante. Entonces ahora, lo bueno es esto. Que se peguen un poco las verduras. Que se haga mucho de separar los gritos. Que se haga mejor así. Y ahora sí, el pimentito que lo tenía aquí. Y ahora ya, ya. ¿Lo veis? Está haciendo lo parado. Entonces ya le pongo el vino. Porque estoy aquí. Porque me voy a ver aquí. Aquí tengo el vino. Le pongo el vino. Y ahora, pues bueno. Tengo aquí el agua. A lo mejor un vasito de agua. Sí, yo creo que de momento tiene. Porque lo bueno es que queden luego reducidas. Esta verdura se reduce. Porque esto se cuece muy bien todo. Por eso no lo pongo en olla express. Entonces, porque ahora en, yo diría, 15 minutos, está cocido. Cuando empieza a cocer todo. Bueno, ¿veis? Ya se ha soltado todo de abajo. Que lo bueno de los guisos. Que se pegue un poco sin quemarse. Bueno, creo que tiene muy buena pinta. Lo voy a tapar y que siga cociendo. Pues, ¿veis? Esto va bien. Lo he tenido con la pechuga por arriba. Para arriba. Bueno, ahora le voy a dar para abajo. Y que estén otro ratito. En total, 15 o 20 minutos se hacen. ¿Veis? Y bueno, como veo que ha consumido un poquito el agua. Pues le voy a poner medio vasito más. Y ya está. Se dejan ahí. Que en estas cacerolas no se pegan. Y ya luego, pues, los presentaré cuando termine el plato. Pues ya lo veis que pinta tiene. Y lo voy a probar para ver si está bien de sal. Pues está perfecto. Tiene ese gusto un poco de sulfón del moniato. Que le cae bien. Y me despido. Hasta la próxima. Os agradecería que le deis un like. Y si no estás suscrito, pues suscríbete. Hasta pronto. El plato. Y si no está listo. Gracias por ver el video.